Y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se comprometió el lunes a promover la nueva área de Xiongan, una nueva zona de referencia económica cercana a la capital. Para ello se pondrán en marcha medidas para la reforma y la innovación en la que será la ciudad del futuro. En Xiongan se pondrán a prueba y se implementarán muchas medidas de reforma e innovación que están alineadas con la dirección del desarrollo futuro. Wang Yi también expresó su voluntad de invitar a más actores extranjeros a participar en la construcción de esta zona económica especial. Es la ciudad del futuro, una ciudad que representa el siglo XXI. Me gustaría invitarles a todos a participar, a apoyar y a ayudar a construir la ciudad. Xiongan será un centro para las industrias innovadoras y para los servicios de alta gama, manteniendo el equilibrio ecológico entre las personas y el medio ambiente. También será testigo de una reducción de los límites sobre las inversiones extranjeras. CGTN en español.